¿Coincidís si te digo que en el primer tiempo lograron que Colón juegue incómodo y que el segundo tiempo terminó el partido jugándose como ustedes querían? Sí, la verdad que sabíamos que ellos, obvio, iban a consecuencia a favor. Perdón, Quilin, pero se escucha abajo. Hola. Hola. Perdón, perdón. No, sabíamos que iba a ser un partido muy intenso desde el arranque y bueno, un poco tuvimos la capacidad de manejar eso que comentaste vos, de estar bien especialmente armado, de que ellos tienen gente en ataque que son más que importantes en todo sentido, entonces empezamos a cubrirle esos pasillos para que no puedan generar el fútbol, especialmente con la gente que llega desde atrás. Y después empezamos a manejar el partido nosotros como queríamos jugarlo, ¿no? Bien arropaditos, saliendo por un momento a la contra, intentando lastimarlos. Creo que, es más, si Gonzalo hace el gol ese en la primera jugada que tuvimos hubiese sido otra de historia, pero me voy conforme, me voy conforme porque recuperamos nuestra identidad de venir a jugar en un clásico que tengo muchos chicos, que la mayoría fue su primer clásico, de visitante, y me voy conforme con el rendimiento, más allá de que, obvio, tenemos que mejorar muchísimas cosas más. Quilin, buenas tardes. Maximiliano Bravo para Radio Gold. Bueno, preguntarte por esto que recién hablabas, se vio una cara muy distinta a lo que fue Frentea Platense, de aquella vez que hablabas en la conferencia de prensa, ¿cómo trabajaste en la semana? Más allá que este es un partido especial para cada jugador, y recién remarcabas de que hay muchos chicos que les tocó la primera vez jugar, pero ¿cómo hablaste en la semana? ¿Qué fue lo que volviste a tocar? Y obviamente que recién decías, otra vez recuperamos esa identidad que participaste. Sí, ya más allá de que llevamos tres meses en el club, ya me conocen mis estados de ánimo, diría. Bueno, entonces sabían que estaba enojado, porque no habíamos especialmente estado a la altura de la que nos jugamos el partido anterior, entonces era un poco volver a nuestros cimientos desde el lado de la intensidad, de la agresividad, de estar corto para adelante y para atrás, y después intentar jugar, intentar jugar. Tenemos jugadores que, más allá de que son jóvenes, hoy resalto mucho el atrevimiento de animarse a jugar. Esta clase de partidos, si uno analiza todos los clásicos que han pasado, yo creo que este fue un clásico donde también fue trabado, pero donde hubo algunas situaciones, o el juego fue por momentos vistoso de los dos lados, pero en este caso me voy muy conforme porque, vuelvo a repetir, vinimos a buscar el partido, casi no lo llevamos, no tuvimos ninguna situación en contra que hemos dicho, uy, podríamos haber perdido el partido, en cambio creo que nosotros tuvimos un poquito las más claras, si hubiese que estaba un poquito más fino, a lo mejor lo podríamos haber definido, interpretamos cuándo teníamos que ser directos, cuándo teníamos que ir de un lado al otro, necesitamos tomar un tiempo más para atacar a veces, que es lo que habíamos perdido el partido anterior. Por eso voy a repetir, me voy conforme con el equipo, más allá de que, obvio, queríamos ganarlo, ¿no? ¿Qué tal, Kiri? Buenas tardes, Facundo Novillo para Cadena 3, el equipo de la Central Deportiva. Dos consultas, primero, recién decías, dentro de la paridad, ¿cree que por ahí, si se hace un poquito más, se podrían haber quedado con los tres puntos, en un partido, obviamente, muy parejo al que se vio hoy el clásico, y lo otro que te quería preguntar, ¿cuánto influyó el regreso de Denso Roldán para lo que fue esta mejora del rendimiento, después de lo que había sido el flojo rendimiento ante Platense? Sí, creo que si hubiésemos estado un poco más... Primer tiempo, más allá de que manejamos el partido por el momento, no tuvimos ningún problema defensivo, más allá de algún lanzamiento de ellos, que tiene jugadores que, en este caso, Bonchoppa aguanta bien y descarga. Bota es un jugador muy desequilibrante también, entonces teníamos que cortar esos circuitos. Y cuando empezamos a interpretar mejor el partido, ahí empezamos a nosotros a gestar un poco más la jugada en ataque, ¿no? Y más allá de que fueron muchas contras, pero por el momento recuperábamos y nos tomábamos el tiempo necesario para poder atacar mejor de lo que lo veníamos atacando. Está claro que quiero más fluidez en la parte ofensiva, pero bueno, estamos en una situación que necesitábamos sumar, sí o sí, ante tu clásico rival no se puede perder, no lo hicimos. Y bueno, y lo de Denso es un jugador importante, yo creo que hoy, más allá de Seba, que tuvo esa pequeña lesión en su rodilla, fue el equipo que viene jugando casi siempre junto, desde que arrancó el campeonato este, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, hoy ya hay un funcionamiento y después los chicos que están fuera también tratan de adaptarse a lo que uno va pidiendo porque trabajamos de la misma manera con todos y bueno, y vuelvo a repetir, tengo un plantel de mucha gente joven, vos mirabas los cambios de Colón y te encuentras con gente con mucha experiencia y ni hablar de los que estaban en el banco, que no entraron. Entonces, competir de la manera que competimos me deja contento y me da mucha confianza para seguir trabajando y bueno, obvio saber que tenemos que ganar el próximo partido sí o sí para que este punto valga porque estamos en una situación muy complicada. Bueno, ahí estaba entonces lo que decía, aparte de lo que decía Cristian González, el técnico de Unión.